Ahora le vamos a dar la bienvenida a Davina Bennett. Ella fue la segunda finalista de Miss Universo 2017 representando a Jamaica. Y ahora es la modelo principal del video de Maluma de su nueva producción, Siete Días en Jamaica. ¿Cómo estás, Davina? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Estoy haciendo maravilloso. Pero nunca voy a olvidar ese Miss Universo que llamaste la atención porque fuiste con tu cabello al natural. Y eso es algo que no se veía en aquel entonces en Miss Universo porque mayormente las candidatas iban con el cabello alisado, pero nunca como lo llevaste tú. Ese fue el año que llevé mi gran afro. Así que fui la primera mujer en entrar en el cuadro de las tres finalistas de Miss Universo con un afro. Ese no debe de ser el caso, pero estoy sumamente orgullosa de ese momento que alcanzó muchos titulares e inspiró a muchas mujeres alrededor del mundo. Ahora te vemos como la modelo principal de la nueva producción de Maluma, Siete Días en Jamaica. Cuéntanos sobre esa experiencia. Esa fue una nueva experiencia y otra de la cual también me siento igualmente de orgullosa. Es algo que nunca antes había hecho. Fue un reto porque no había actuado. Estoy también muy orgullosa del producto final porque nuevamente pude representar a mi país. Miren este saborcito. Les voy a mostrar aquí esta cosita tan mamacita. Yo sé que me tienen celos y envidia. ¿Cómo fue trabajar con Maluma? ¿Cómo se portó contigo? Maluma es súper divertido, muy gentil. Es una súper estrella. Cuando estábamos en el set me hizo sentir que éramos iguales y eso fue algo que realmente aprecié sobre él. Es muy humilde y fue bien fácil trabajar con él porque no me sentí intimidada por él. Creo que trabajamos muy bien juntos y lucimos muy bien en cámara. Ahora lo considero un amigo. Gracias, Davina. Fue un placer conversar contigo. Muchas gracias. Me aprecio mucho. Gracias.